Bueno, el tema de hoy, habéis visto el título, más noticias sobre el océano, el posible océano de Plutón. Sabéis que es un asunto el del agua en el Sistema Solar que a mí me apasiona, porque claro, si encontramos agua resulta que podemos ir prácticamente a todas partes en cuanto tengamos naves para hacerlo. Eso fue una sorpresa, toda una sorpresa, desde hace ya un par de décadas, ir encontrando pruebas de la existencia de océanos subterráneos en lugares tan alejados del Sol como son las lunas de Júpiter y de Saturno, algunas lunas como Encelado, como Anímedes, como Europa, como Titán, en fin, hay varias. Y todas ellas tienen océanos subterráneos de agua líquida. Fijaros que para que el agua esté líquida tan lejos del Sol, cuando el calor del Sol no es suficiente, como en la Tierra, para mantener el agua líquida, pues esos océanos tienen que encontrar la energía para no estar congelados en otro lugar y lo suelen encontrar en la fuerza gravitatoria o en el calor interno de esas lunas o de esos mundos que todavía tienen un núcleo caliente muy activo. Algo fantástico porque no se pensaba que fuera posible. Bueno, pues hoy hablamos de Plutón, Plutón, Plutón que está muchísimo más lejos que Júpiter y Saturno, pues resulta que también tiene un océano de agua líquida, una cosa absolutamente fantástica. Y un nuevo estudio ha encontrado nuevas características que determinan cómo es este océano de agua líquida que podemos encontrar en Plutón. Para iros recordando, fue el 14 de julio del año 2015, cuando la nave espacial New Horizons de la NASA sobrevoló por primera vez Plutón, que por cierto es uno de los mundos más enigmáticos de todo el Sistema Solar. Fue un encuentro breve, pero las impresionantes imágenes y el enorme volumen de datos conseguidos por la nave, pues revelaron un planeta sorprendentemente dinámico, lleno de sorpresas. No sé si os acordáis, lo tenéis en la fotografía. Ahí tenemos, por ejemplo, el famoso corazón de Plutón, esa área gigantesca en forma de corazón que es de color más claro y que destaca. Son colinas de hielo flotantes, o los icebergs y los vientos de nitrógeno, una cosa que en ningún otro mundo del Sistema Solar lo hay. Pero los datos de la New Horizons iban más allá, mucho más allá. Y resulta que también insinuaron por primera vez, y fijaros que estamos ya en 2015, la posible existencia de un océano de agua líquida bajo esa corteza helada del planeta. Algo, como os digo, totalmente inesperado, tan lejos del Sol, y que llevó a Plutón y también a la mayor de sus lunas, Caronte, a entrar en el selecto club de los llamados mundos oceánicos. Bueno, ha pasado casi una década desde 2015, y muchos investigadores, numerosos equipos de investigadores, siguen haciendo importantes descubrimientos gracias a la información de New Horizons, a todos los datos que recabó en esa breve visita. Y ahora, en un artículo que se acaba de publicar en la revista Icarus, que es una revista científica donde los científicos presentan sus nuevos descubrimientos, pues dos científicos planetarios de la Universidad de Washington y del Instituto Lunario y Planetario de Houston, acaban de revelar nuevos datos, interesantísimos datos, sobre el posible, todavía posible, pero prácticamente seguro, océano de este planeta. Y lo han situado entre la superficie helada de Plutón y el núcleo metálico de este pequeño mundo. A ver, ¿qué han encontrado? En el análisis que han hecho de los datos, los científicos, por ejemplo, determinaron que ese océano de Plutón está bajo un grueso manto de hielo que tiene entre 40 y 80 kilómetros de grosor. Imaginaros, una capa helada entre 40 y 80 kilómetros. Es una auténtica capa aislante, todo eso ha hecho de aislante, y es lo suficientemente gruesa como para garantizar que el océano que hay debajo no se congele y permanezca al abrigo de las terribles condiciones que hay en la superficie. Porque es que Plutón es un mundo extremadamente frío, es un mundo extremo. Ahí no duraríamos ni cinco segundos si tuviéramos que estar ahí dando un paseo. Bueno, durante décadas, los astrónomos ya habían asumido que los científicos planetarios tenían perfectamente asumido que Plutón era demasiado frío como para tener un océano interior. Fijaros que la órbita del planeta, que está mucho más allá de la llamada línea de hielo del sistema solar, que es el límite después del cual los elementos volátiles, como el agua, el dióxido de carbono, el amoníaco, etc., se vuelven sólidos. Es decir, se congelan, se hacen sólidos. Pues Plutón está más allá de esa línea de hielo. De hecho, su temperatura superficial, en la superficie, media, su temperatura media, es de menos 229 grados centígrados. Y a esa temperatura, incluso el nitrógeno y el metano son tan sólidos como rocas. Imaginaros, ¿no? 229 grados bajo cero, estamos relativamente cerca del cero absoluto, la menor temperatura posible, que es de menos 273. Estamos unos 47 grados apenas por encima del cero absoluto. Esa es la temperatura génera de Plutón. Desde luego, Plutón es un cuerpo pequeño y debería de haber perdido, según lo que sabemos, todo su calor poco después de formarse. Por lo que los cálculos de todos los datos que han manejado los investigadores, lo que dicen es que está congelado desde la superficie al núcleo. Pero la visita de la New Horizons en 2015 cambió esa idea para siempre. Y desde hace 10 años, los científicos, en estudios posteriores, han ido acumulando una enorme cantidad de datos, cada vez más evidencias, que indican que muy probablemente Plutón todavía tiene calor en su interior y que eso permite la existencia de un océano subterráneo. Igual que sucede en las lunas de Júpiter y Saturno, como Europa, Ganímedes, Encelado o Titán, en el propio asteroide Ceres o incluso en la mayor de las lunas de Plutón, como se ha dicho, que se llama Tritón. Así que la idea de que este océano plutoniano existe realmente está ganando puntos, no hacemos que ganar puntos. Es verdad que todavía hay cierto debate sobre si existe o no existe, pero, como os digo, está ganando la idea de que efectivamente existe y no solamente está ganando esa idea, sino que ya se están empezando a determinar algunas de las características de este océano subterráneo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hicieron este equipo de investigadores para tratar de estar un poco más seguros? Bueno, pues crearon una serie de modelos matemáticos que fueran capaces de explicar una característica física de la superficie de Plutón, que es una serie de grietas y de protuberancias que se observan en la capa de hielo que cubre una zona muy concreta que es la cuenca Sputnik-Planitia, o sea, una llanura que se llama Sputnik, que es uno de los lóbulos de ese famoso corazón de Plutón. Ahí, hace miles de millones de años, resulta que cayeron varios meteoritos y los análisis indican que bajo esa capa helada que os he dicho, entre 40 y 80 kilómetros, es perfectamente posible la existencia de un océano, un océano que estaría aislado por esa gruesa capa de las durísimas condiciones de la superficie. Los científicos también calcularon cómo podría ser de denso y la salinidad de este océano y lo hicieron basándose en las características de la superficie y de esta manera determinaron que podía ser hasta un 8% más denso que los océanos de la Tierra. Un nivel de salinidad, para que os hagáis una idea, que haría que este océano de Plutón fuera comparable a nuestro mar muerto o a otros cuerpos de agua de alta salinidad aquí en la Tierra. A ver, según los investigadores, cualquier variación en esta densidad, tanto un poco mayor o un poco menor, pues sería evidente a partir de las propias grietas y fracturas de esa cuenca, de la cuenca Sputnik, de la Sputnik Planitia. ¿Por qué? Pues porque los científicos creen que justamente hay una especie de zona privilegiada donde la densidad y el grosor de la capa son exactamente los correctos para permitir que el océano esté debajo. Si el océano fuera menos denso, fijaros, la capa de hielo se hundiría sobre sí misma, provocando muchas más fracturas en la superficie de las que se ven. Y si fuera más denso, pues la capa de hielo sería todavía mucho más compacta y sólida de lo que es y eso haría que hubiera menos fracturas. Así que estamos justo en el punto intermedio. Sin embargo, es una pena, pero todo esto, os repito, es reutilizando y reanalizando con nuevas técnicas toda la ingente cantidad de datos recopiladas en 2015 por la Unión Orizón. Pero desafortunadamente podrían pasar incluso décadas antes de que otra nave espacial llegue a Plutón. Ahora mismo no hay prevista ninguna. Una nave que ayude a confirmar todos estos hallazgos. Así que mientras a los científicos no les queda otra que seguir exprimiendo al máximo la información recopilada por la New Horizons y seguir acumulando pruebas que terminen de confirmar que el Océano de Plutón es una auténtica realidad. Esta es la historia que os quería contar hoy. A mí me parece apasionante porque fijaros que tener agua en tantos lugares agua líquida en tantos lugares del sistema solar incluso en los menos pensados como en uno de los planetas más lejanos pues nos da como una gran confianza de que cuando tengamos naves cuando tengamos los medios para ir a todos esos sitios podremos utilizar las reservas de agua para las personas que vayan en los propios lugares que visitemos no llevárselos desde la Tierra que sería como sabéis una misión absolutamente imposible. Así que bienvenido sea este nuevo océano de Plutón evidentemente nos vemos en una semana con más no os perdáis este viernes el Cienicía que va a estar divertido ya lo veréis no os lo perdáis suscribiros dejarme vuestros comentarios y vuestras preguntas en la caja de comentarios y nada nos vemos en otro vídeo dentro de una semana justo justo el miércoles que viene somos más ¡Gracias!